hola y bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer una comparativa sobre los cinco mejores usb de memoria que vamos a poder encontrar en el mercado sin duda una de las marcas preferidas de los consumidores una de las mejores marcas de este tipo de dispositivos es sandisk sandys nos ofrece una gama grande de tipos de usb de memoria en el cual podemos encontrar desde 16 gigabytes hasta 512 16 gigabytes ya queda muy poco espacio para cualquier cosa sobre todos los tiempos que corren y vale 10 euros no merece la pena yo creo que recomiendo y es el que os voy a decir es el de 128 gigabytes que son por 13 y 14 euros lo vas a tener así que está muy bien además un usb de 3.0 que sabéis que es mucho más rápido que los 2.0 de la generación anterior a la anterior flash drive 150 mega por segundo y bueno tiene diferentes colores y bueno podéis encontrarlo hasta de 512 pero sería como 30 y algo no sé si necesitáis todo todo eso en el usb 3.0 es hasta 15 veces más rápido que los 2.0 estándar además transfiere por ejemplo una película un archivo grande de varios gigas 30 segundos con lo cual pues funciona muy bien podéis guardar todo vuestros documentos para que no se pierdan en el caso que vayas a formatear vuestro ordenador guardar ahí las fotos 128 gigas da para muchas cosas así que sería un muy 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 buen usb para poder mantener la memoria intacta de vuestros archivos y bueno en el caso de que perdáis o se rompa el ordenador es como vuestro backup vuestra copia de seguridad que podéis tener gente que utiliza la nube y en usb y otros solo en la usb así que esta también es una opción en segundo lugar vamos a ver también otra marca famosa dentro de los usb de almacenamiento que es kingston en este caso el data traveler que de 128 gigas creemos que es muy bueno también es una marca reconocida dentro del mundo de la informática y en este caso del almacenamiento vale un poco menos que el sandys esto ya va por gustos a mí me gusta mucho también esta marca y por el torno a los 10 euros tendréis uno de 128 gigas si os queda un poco pequeño poco menos de 20 euros 18 19 tendréis el de 256 que yo creo que son los dos que más merecen la pena además es un usb 3.2 gen 1 con lo cual es muy rápido a la hora de pasar archivos y bueno por el precio que tiene creo que sería la compra más inteligente dentro de los usb que estamos viendo funciona muy bien es de fácil acceso fácil cualquier equipo que tenga pues entrada usb para pc escritorio monitores dispositivos digitales podéis utilizarlo para cualquier otro otro dispositivo también hay muchos ordenadores ahora muchos laptop que tienen sólo entrada usb-c que lo están resumiendo puedes comprar un adaptador de cuatro usb es a usb-c bueno varias tomas de hdmi usb etc para usb-c en el caso de que vosotros no tengáis porque es verdad que el usb la conexión funciona muy bien pero últimamente los ordenadores por el tema de ahorrar espacio cada vez que tienen menos dispositivos aunque generalmente para el ratón o para el acceso del teclado debería tenerlo así que para mí kingston en este caso sería una copa recomendada si no la más favorable en este caso de la comparativa así que no lo dudéis en tercer lugar en esta comparativa tenéis los usb y los almacenamiento de memoria de la propia amazon basic sabéis que amazon cuenta con su propia línea de productos llamados así amazon basic en este caso nos presenta una memoria flash usb de 3.1 con lo cual es muy rápida de 3.0 en adelante ya son bastante rápidas de 128 gb de memoria con un precio que ronda los 14 euros un poco más caro que el kingston también es de muy buena calidad porque amazon suele hacer su propia marca blanca los productos de una enorme calidad en este caso la velocidad de lectura es de hasta 130 megabytes por segundo que es muy rápido también tendréis la opción de 256 gb por torno 20 euros así que también estaría muy bien yo creo que merece la pena por 6 euros más metros en el doble de capacidad y bueno la velocidad es elevada y además pues bueno lo tenéis en color negro tiene común un botón que es flexible para que se pueda sacar el propio se ve guardar para que no se estropee bueno funciona muy bien es muy rápido tiene además una velocidad de buena hasta de escritura que son de 30 segundos así que muy buena elección también que esto para nuestro caso sería el mejor por ahora podemos ir a otra marca menos conocida pero también de muy buen uso que es de la marca banshu ni nos ofrece un pendrive de 128 gb a 3.0 de alta velocidad y además pues bueno contiene un indicador led y tiene una tapa para sobre guardar o proteger este este usb tiene un precio en torno a 12 13 euros lo vais a encontrar con lo cual está muy bien porque bueno a ese precio pues se puede pues no se utilizar para muchas cosas de guardar archivos documentos fotos películas funciona muy bien hay muchísimos colores que podéis encontrar y también tenéis opciones de poder tener más memoria si os vais a los 256 gb que muchas veces es recomendable porque por un poco más de precio ya tenéis algo más contundente pues por 20 euros tendréis el doble para que los vamos a utilizar bueno generalmente para guardar nuestros archivos para pasar música películas y todos esos elementos que guardéis en ordenador fotografías que no se pierda un poco así si vais a formatar el ordenador si no tenéis un disco duro externo y no tenéis demasiada memoria cargada creo que sin duda esta puede ser una opción muy barata y muy recomendable además pues bueno la carcasa bs resiste la mayor durabilidad para evitar pérdidas tienen como una especie de agujero de atrás para ponerlo un cordón que viene también muy bien es fácil usar no falta instalar en software como el de múltiples formatos por ejemplo música pelis fotos manuales m3 mp3 mp4 pdf etc puede además es ideal para compartir documentos con los demás y bueno funciona bien y a un precio recomendable la verdad es que también sería una muy buena opción por último la marca cotón nos presenta un pendrive de 256 gigabytes o 128 están igual entre 12 y 20 euros dependiendo la memoria 3.0 de alta velocidad para cualquier tipo computadora televisión ordenador coche cualquier dispositivo no está muy bien funciona bien tiene una velocidad de lectura alta un poco más baja de lo normal 70 megabytes por segundo lo normal es que hay de tener 130 150 pero bueno no está mal decimos que el segundo que hemos visto el kingston para nosotros es el nuestro favorito y bueno hasta aquí la comparativa de hoy espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos la próxima que nos vemos la próxima